Tengo que conocerte Amor a primera vista Fue lo que sucedió Para ser más exacto Y sin tener que exagerarlo Distraído, cupido, me enredó Voy a conocerlo No me la presentes De eso me encargo yo Me tomaré ese tiempo exacto Para planearlo Y esa noche será chata los dos Una noche en Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasándola nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five Esa es la que hay Una noche en Hawaii, Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasándola nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five Esa es la que hay No podrás decir que no Porque estoy con el pony Todo preparado para nuestra moon pony En Hawaii, Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasándola nice Voy Una playa sola Bailarán Una vez que sigo siendo Lo que he enamorado Que buscándola he encontrado Frente al mar Y en vacaciones de verano Volverás a cantar Una noche en Hawaii, Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasándola nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five Esa es la que hay Una noche en Hawaii, Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasándola nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five Esa es la que hay Playa sola, arena Hay una cena Frente al mar Báilame morena Poco tumba Gatana Y caray Mami, tú sabes que la que hay El hay Pásame un chufla Una playa sola Bailarán Bailarán La sola Una vez que sigo siendo Lo que he enamorado Que buscándola he encontrado Frente al mar Y en vacaciones de verano Volverás a cantar Una noche en Hawaii, Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasándola nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five Esa es la que hay Una noche en Hawaii, Hawaii, Hawaii Pasándola bien, pasándola nice Y te dice bye, bye, bye Tú relax, give me five Dame otro chufla Una noche en Hawaii, Hawaii, Hawaii Y si me dices bye, bye, bye A Bunny Lovey El productor que canta Yo soy my party Y que batalla jazz A Bowdozen La fronquicia De Cali B Playa Parking La nueva orden Una más Una más Chic Santos Miora como se siente Ay que se siente caliente Mírala como se siente Ay, que se siente caliente La vida está buena, es pa' beber y bailar Y dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tejidas, la noche vamos a limpiar Venga a ti, ven en cambera, la disco está de venta Un chumito pa' aquí, un chumito pa' allá No a la noche es así, no para de bailar Una chica vacila a la hora de hablar Te me tienes crecí, con sofro sin igual Dime más lo que tú quieres ahora Estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente, te quiero ver Se siente caliente, tú y yo bebé Se siente caliente, te quiero ver Se siente caliente, tú y yo bebé Mírala como se siente Eh, 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 ay, que se siente caliente Eh, 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 mírala como se siente Eh, 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 ay, que se siente caliente La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás entera, yo te quisiera probar Te amo a tomar, te te quita Esta noche vamos a limpiar Que le empiega a ti, prende mi papel A la disco hecha de ventana Tequila, tú quieres Se pone y se activa Tira y sube la adrenalina Se ve el ritmo que la motiva No le pare y vive la vida, baby Como te mueves tan sexy, girl You got me crazy like you're my real Sexy baby, be my baby Got me crazy, honey, baby Se siente caliente, te quiero ver Se siente caliente, tú y yo bebé Se siente caliente, te quiero ver Se siente caliente, tú y yo bebé Mírala cómo se siente, eh, eh, eh Ay, que se siente caliente, eh, eh, eh Mírala cómo se siente, eh, eh, eh Ay, que se siente caliente La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila Esta noche vamos a limpiar Pégate y prende mi papel La disco hecha de ventana La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomar de tequila Esta noche vamos a limpiar Pégate y prende mi papel La disco hecha de ventana Nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Ay, cógelo, nos fuimos caliente Nos fuimos caliente Sí, 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 síguelo Sí, 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 síguelo Doble Music James Santos punto com Pa' qué me dan de eso si saben cómo me pongo Cuando yo bebo me a loco yo me transformo Pa' qué me dan de eso si saben cómo me pongo Cuando yo te pongo en la mano Pa' 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 qué me dan de eso Eso me pone loquísimo Pa' qué me dan de eso Por eso es que no me ligo con moteles Me dan pa' quitarme la ropa Y la tiro pa'l aire El hater que viene y saluda Le hago su desaire En VIP me quito el zapato Y me subo en los muebles ¿Y pa' qué? Ponerle en reversa pa' atrás Posiciones plebe Y la letra en el ABC Barrio Pa' qué me dan de eso si saben cómo me pongo Cuando yo bebo me a loco yo me transformo Pa' qué me dan de eso si saben cómo me pongo Cuando yo bebo me a loco Pa' 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 que me dan de eso Pa' eso me pone loquísimo Pa' qué me dan de eso Por eso es que no me ligo con moteles Si bebe y no pierde la vergüenza No está bebiendo El que sale sin cuento pa' la calle Va a estar lambiendo Al que no le ha puesto una destroza Nunca ha gozao Borracho y te mira mal El lío está armado Cuando yo bebo te veo más sexy Yeah Pa' con la cuenta a los lambonís Yeah Me bebí la quicena yo estoy happy Yeah Ojos rojos como peperonís Pa' qué me dan de eso si saben cómo me pongo Cuando yo bebo me a loco yo me transformo Pa' qué me dan de eso si saben cómo me pongo Cuando yo bebo me a loco Pa' pa' que me dan de eso Pa' eso me pone loquísimo Pa' que me dan de eso Por eso es que no me ligo con moteles Yo a cruz Moral Racing Diamond Living Más digo Winston Jajajaja Llorando muertas Patri Po Jajajaja D.N.Y. Music A lofuckermusic.net D.O.N.M.I.G.U.E.L.I.L.O. Palomón P.J.E.L.O. Diablo, pero to lo man, con radio muchachos me estoy escupiendo Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. 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 Un saludo.